Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. En el día de hoy les traigo algo que me llegó ayer, de hecho. Porque siempre dejaba que pasara mucho tiempo antes de hacer este video, así que preferí hacerlo al tiro. Y me llegó una kawaii box. Anteriormente, la primera vez de hecho me llegó una kawaii box, después la segunda vez me llegó una Japan Candy Box. Y ahora me llegó esta kawaii box que creo que cambió su empaque, o no sé, no sé la verdad. Esta es la caja de septiembre y recién me llegó ahora en noviembre, gracias a el paro que hubo, por si no lo sabían, acá en Chile con aduana, con de Chile, bla bla bla, se demoró más de lo habitual. Ah, y como pueden ver, eso es lo otro que me llamó bastante la atención, es que obviamente la caja llegó con abolladuras y cosas, pero no llegó tan desastrosa como veces anteriores, porque ustedes yo creo que recuerdan que las veces anteriores la caja siempre llegaba en mal estado y la anterior que fue la Japan Candy Box me robaron. Así es que la verdad ya me estaba esperando cualquier cosa de esta pobre caja, de que la violaran como quisieran, pobrecita. Bueno, aquí está la tarjetita de la kawaii box, que dice que es la kawaii box de septiembre, salen todos los productos aquí. Y obviamente te agradecen y te dicen, stay cute, no, stay forever cute. Y vamos a ver al tiro qué es lo que trae, porque yo llegó, la vi, la miré así y dije, voy a grabarlo mañana. Lo primero que hay, que creo que esto, ajá, sí, es un popping cooking de, no sé qué, trae como unas gomitas, creo que son como gomitas o cosas así. Me da como la impresión de que es como muy similar a la Japan Candy Box anterior, que venía con una cosa como para hacer figuras marinas y tenían un sabor tan exótico, demasiado exótico. Yo creo que este no lo voy a hacer, yo creo que este lo va a sortear, en un sorteo que se viene pronto en el canal. Así es que sí, yo creo que lo voy a sortear. Pero dice que hay que ser como bastantes como, son como grajeas, no sé, no sé la verdad que son, pero se ve bastante curioso. Lo siguiente que trae es, uy, qué tierno, es este monedero con un gato con gafas de corazoncito. A ver, vamos a ver, me gusta que sea como grande, ¿ah? Uy, qué lindo, me gusta esto que trae como, esta como cosa de llavero dorada. Y uno lo abre, ay, es como, ay, es doble monedero, no, era el relleno. Y es verde por dentro. No, no es muy bonito por dentro, pero, quién sabe, fijando en eso. Pero el monedero es muy lindo, es como de una acuerina que se ve bastante decente, diría yo. Muy lindo, qué tierno es. ¿Qué más? Trae este, ¿qué es esto? A ver, más sellado que, casi como un peluche. A ver, aquí. No, qué tipo de ternura es esto, ¿por qué me hacen esto? Y tiene un rabito, es como un conejito, que no sé cómo se llama, la fele aquí me tiene que traducir qué es lo que dice. Pero es como un peluche, que trae como, estas como bolitas, como para hacer peso, para que se quede paradito ahí. Qué tierno. Este creo que también lo voy a sortear, porque yo ya, o sea, me encanta, es súper lindo, pero siento que a alguien más le va a ser feliz. Así es que también va a entrar en el próximo sorteo que haga en el canal. Invisible Pen Set. Ah, es como... Sí, a ver. Sí, es un... Ah, es como un lápiz mágico, que es este. Y tú puedes escribir en un mensaje secreto y lo puedes ver con esta lupa. Qué entretenido. Y creo que tiene como una lucecita. Está muy tierno, está muy lindo. Yo sé que si hubiese tenido como 15, 16 años, me hubiese encantado tenerlo. Pero este también lo voy a sortear, porque yo sé que no lo voy a utilizar. Yo ya estoy vieja, a ver, ¿para qué andando adquiriendo mensajes secretos de aquí? ¿Qué es esto? Es como muy tierno. No sé qué es esto. ¿Qué es Bullpen Memo? Ah, es como un taco, creo, ¿no? Es como un taco para dejar mensajes. A ver, voy a abrir. Exacto. A ver, trae unos stickers. Que yo supongo que son como para decorar el... Ah, ya. Bien. Estaba intentando sacar la mica que tienen los stickers y ya se me salieron dos. Ahí. Se me quedaron pegados acá. A ver, los voy a tratar de volver a poner en su lugar. Son excesivamente... Son como estos stickers con relieve. Un poco maltratados, pero... Ay, son demasiado tiernos. Demasiado tiernos. A mí me encanta que sea rojo. Me encanta. Y... ¿Cómo se abre esto? Ah, trae un lapicito. Que ya me lo eché. Con el lápiz se puede cerrar y abrir. Y ahí está el taco. Interesante. Y ahí trae el taco. Ahí pueden ver el diseño de la esquela. Súper kawaii. Súper kawaii para mí. Y... No sé qué onda. Me eché el lápiz. Ay, quiero saber de qué color es el lápiz. El lápiz es... Es azul. Ahí lo pueden ver. Ahí está la tinta. Es azul. Y ahí tú pones el lápiz. Y se cierra automáticamente. Y trae un... Un cordel. Supongo yo que es para colgar el... El taco. Lo llevé como colgando desde el cuello. ¿Qué más tenemos? Está esto. ¡Uuuh! ¡Por fin! Siempre en estas cosas me mandan como lápices de pasta. Y este es un portamina. ¡Qué lindo! Está demasiado bello. En la parte de arriba, como pueden ver, Trae un cupcake. ¡Uy, qué lindo! Y el diseño es... Como muchos mickeys. Es muy raro. Es muy raro. Y ahí trae... Una tinta con... Lámina. Que supongo... A ver, ¿qué mina es esta? 0.5. ¡Oh, me encanta! De maldito. Por fin voy a poder, no sé, darle un respiro al portamina del Hello Kitty porque... A ver si... Ah, y trae una... ¡Uy, qué linda! ¡Me gusta! Trae esta libretita muy linda que dice Dream and Explore. Y trae este motivo en la parte del fondo. El background. El background. Ahí sí. Que es un universo. Muy lindo, de verdad. Muy bonito. Y en la parte de atrás. También. Y en la parte de adentro es de composición. Y eso me encanta. Amo que sea de composición. Y puedes poner la feta y toda la cosa. Así que... Esto. Demasiado. También trae este... Esto es como un set de coles. Súper, súper maduro. Justo para alguien como yo. No, mentira. Pero me encanta. Pero siento que son demasiado chicos. Como que me voy a amarrar el pelo y se me va a romper. O va a salir... No sé. Va a salir saltando para cualquier parte. Pero... Está muy lindo. Lo voy a utilizar. En serio que sí lo voy a utilizar. Trae también estas... ¿Qué son? J. Well Re Seal. Ah, son como stickers de gemas. No sé si era como para... Pegarlo en cualquier parte. Como... No sé. Estos siempre como que los utilizo para... Pegarlo en los regalos. Cosas así. O podríamos ponerlo de moda. Como los maquillajes de los 90. Que no se ponen cosas aquí y acá. ¡Caña de cartel! Pero está muy bonito. Me encanta porque tiene toda la gama de colores que me encanta. También trae estos... ¡Ay, qué tien! ¡No! ¡No! ¡Qué lindo! Estos como stickers con relieve. Pero traen como un relleno de... Mostacillas adentro. Es demasiado lindo. Pero excesivamente hermoso. ¿En qué voy a utilizar estos stickers? Honestamente no lo sé porque me da hasta pena usarlo. De verdad que me da demasiada pena. Trae también esta... ¿Qué es esto? ¿Es de Pokémon? ¡Sí! Dice Pokémon Raymond Candy. Curioso, ¿ah? Es como... ¿Qué Pokémon es este? Es demasiado raro. Así como que... Se parece al... No, no se parece a nada. Debe ser como Pokémon es nuevo. Pero a mí los Pokémon no son Pokémon. Son cualquier cosa menos Pokémon. Yo me quedo en los 150 al ocio. Y... Tiene... ¡Uy! Tiene como demasiado olor a fruta. Así como... Como manzana verde. Con piña, así. Pero lo que me perturba un poco es como el color y la... Parece una... ¡Uff! Son súper polvosas. Son como una aspirina. Es muy fea. ¡Uy! No me gustó. ¡Oh, no! Yo pensé por el aroma. Que iban a ser más sabrosas. Pero son como... Tienen... Te la metes del ajo que tiene esa textura talco. Es como... Media ácido. Pero suave. Es como piña. Pero una piña. Demasiado de sabría. Y como que... Como que al rato le viene como una acidez. Es una cosa muy rara y muy mala. De verdad que... No me gustó el caramelito este. Y además trae... Y además trae estos típicos folletos. Que son como los colaboradores de... La Kawaii Box. Que traen cosas de la Japan Candy Box. Kawaii Distribution. Blippo. Kawaii Box. Estos que son... ¿Zoom? Que son como... ¿Qué son? ¡Ah! Son de Blippo. Y traen cositas ahora de... La familia Disney. ¡Oh! ¡El Muchín! ¡Me está ahí! ¡No! ¡Qué hermosura! ¡Miren! ¡Ah! ¡Qué lindo! De verdad que lindo. Y... Les voy a dejar un código de descuento. Porque hay código de descuento. Se los voy a dejar en la caja de descripción. Y acá trae la Kawaii Box. O sea, el folletín de la Kawaii Box. Eso era todo lo que venía en la Kawaii Box. Vienen... Lo único que quedó adentro son las pastillas malas. Y el folleto con la descripción de cada producto. La verdad es que me gustó bastante. Siempre encuentro que es demasiado tierna estas Kawaii Box. Creo que lo que más me gusta es como el efecto sorpresa que tiene. Y la buena noticia que les tengo es que obviamente como todas las veces anteriores vamos a sortear una Kawaii Box junto con... Kawaii Box. Y las instrucciones son súper sencillas. Lo único que tienen que hacer es obviamente estar suscritas a mi canal. Y como segundo requisito, porque no quiero pedirles más requisitos, es que en la parte de la caja de descripción les voy a dejar un link en donde ustedes tienen que hacer click y rellenarlo con algunos datos. Es como un tipo de encuesta con algunos de sus datos. Y los de la Kawaii Box me van a contactar para darme el nombre del ganador o la ganadora. Les voy a dejar obviamente todos los datos de fechas, etc. en la caja de descripción. Así que por favor revisenla. Como último, que la verdad no es requisito, solamente si ustedes quieren, es que me digan si están participando y de dónde son. Eso nada más. Así es que mucha suerte para todos. Espero porque por mí les daría Kawaii Box a todo el mundo. Pero en esta oportunidad vamos a sortear solamente una. Así es que les reitero, mucha suerte. Espero que les haya gustado esta pequeña revisión de la Kawaii Box. Y eso, les mando un beso gigante, un abrazo enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Y les quiero recordar también que el ganador lo voy a dar a conocer por la fanpage del canal. Así es que va a estar apareciendo por aquí, por allá. Para que le hagan clic y estén pendientes de la fecha y de cuando yo haga, obviamente, público quién es el ganador o ganadora. Diciendo eso, me vuelvo a despedir. Les mando nuevamente un beso gigante, un abrazo enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete!